Nos sentamos a discutir con el Estado Municipal y nos sentamos en un montón de comisiones de Consejo Deliberante con las compañeras que salieron a construir lo común cuando todos estaban encerrados en la pandemia, las compañeras promotoras de salud, promotoras de género, promotoras de la economía popular, de educación, con Carolina, que está ahí, con Tábata, con Violeta, con Carola. Salieron a generar conciencia sobre el COVID, a repartir alcohol en gel, barbijos, a hacer estadística. El Estado Municipal de Necochea no tiene estadística de cómo vive su gente. ¿Cómo podemos amar lo que desconocemos? Si no sabemos ni cómo vive nuestro pueblo. No sabemos el índice de pobreza que hay en Necochea, no sabemos la cantidad de trabajadores formales que tenemos. Sabemos los trabajadores de la economía popular que hay en Necochea porque está Pachu y están las organizaciones sociales que hicieron el Renate, que construyeron esa herramienta para nuestro pueblo. Construimos lo común también desde el hábitat, que es un tema que tenemos en Necochea, la falta de vivienda. Es un tema nacional. El otro día escuchaba en una radio que nosotros, la generación sub-40, vamos a ser ancianos que no van a tener casa propia. Imagínense cómo vamos a vivir con una jubilación mínima y pagando un alquiler. No puede ser que a nuestro pueblo pasen estas cosas. Pero nosotros tenemos que pensar una alternativa para nuestro pago chico, para Necochea. Y hay elementos que tiene el Estado municipal. Hay bancos de tierras para pensar. Tenemos un banco de tierras, se pueden generar tierras con servicios. Se puede asociar cooperativas de trabajo para hacer barrios populares, como están haciendo compañeros en diferentes puntos del conurbano de Buenos Aires. Recién la veía a Mariel, a Mariel, que ha llevado adelante transformaciones profundas en Moreno. Los movimientos populares sabemos cómo gobernar porque sabemos qué es lo que necesita nuestro pueblo. Y como sabemos qué es lo que necesita nuestro pueblo, tenemos que estar este año más unidos que nunca, compañeros y compañeras. Porque no van a querer que nosotros lleguemos. Nunca es fácil para los movimientos populares llegar a discutir en los espacios de poder. Desde la derecha hasta la progresía no van a querer que el movimiento Evita llegue al poder en Necochea y en cualquier punto del país. Yo no vengo a hablar ni con rencor, ni con odio, ni en contra de nadie. Pero es fundamental que sepamos que tenemos que fortalecer nuestra organización social, nuestra fuerza política que es el movimiento Evita, nuestra fuerza económica que es la UTEB con los trabajadores, con las unidades productivas que construyen lo común todos los días, que se inventan el trabajo, que están viendo qué hacer para trabajar y generar un plus sobre el potencial trabajo. Que es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. ¿Qué podemos hacer con eso? De más está decirlo, ¿no? Es una ayuda, es un paliativo, pero no alcanza en este índice inflacionario que tenemos en el país. Entonces me parece que tenemos que dar un salto cualitativo y lo estamos dando. Somos una fuerza política, una fuerza económica y una fuerza simbólica. ¿Por qué simbólica? Esto me lo tomé de Ale Roy, se lo robé. El compañero del INAES. Presidente del INAES. ¿Por qué simbólica? Porque siempre estamos pensando en lo posible, siempre estamos viendo qué podemos hacer para que nuestro pueblo esté mejor. ¿Qué podemos hacer para que nuestro pueblo esté mejor?